Kiko Rivera ha recibido esta noche una sorpresa muy emotiva y en el momento que más lo necesitaba. Su hermano Francisco Rivera ha entrado por teléfono en Cantora, la herencia envenenada para mostrarle todo su apoyo. Desde que Kiko concedió la entrevista en exclusiva en lectura sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera le han mostrado todo su apoyo. Esta noche Fran no ha dudado en estar a su lado con un precioso mensaje que no ha podido terminar porque ha preferido colgar cuando se le ha entrecortado la voz. Llamo para decirte que siento muchísimo el dolor por el que estás pasando. Yo he sufrido mucho, ha empezado Francisco Rivera su mensaje después de prometerle a Kiko Rivera que no va a desvelar toda la información que él le ha contado sobre el problema con la herencia de su padre. El torero le ha prometido que no iba a contar nada sobre esto y que simplemente entraba por teléfono para decirte que estamos contigo, que estás siendo muy valiente. Espero que esto se termine. Además Francisco Rivera ha aprovechado la llamada a Kiko Rivera para contar cómo está viviendo él esta desagradable situación. Yo sé esto desde hace muchos años. No me estáis contando nada nuevo. He sufrido esto en silencio. Por desgracia hay mucho más. Por respeto a ti, tanto dolor y sufrimiento que hemos pasado Cayetano y yo, ha recordado con la voz quebrada de la emoción. Pero el momento más emocionante ha llegado cuando Francisco Rivera le ha dicho a Kiko Rivera una frase con la que ambos se han roto. Papá estaría orgulloso de ti. Y, llorando, el torero se ha despedido de su hermano y ha colgado de forma inmediata para no venirse más abajo. Kiko Rivera se ha quedado sin palabras ante esta llamada. Es la primera vez en mi vida que estoy sentado en televisión y no sé qué decir. Ha dicho conmovido el hijo de Isabel Pantoja. Además ha confesado algo que ha hecho con Franny Cayetano al haberse enterado de todo lo relacionado con la herencia de Paquirri. Les he pedido disculpas por algo que no tengo nada que ver. Solo he creído a cualquier madre como lo haría cualquier hijo. Yo he llamado a mis hermanos pidiéndoles disculpas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!